Vayan preparando una ropa cómoda, pónganse un jogging, una calça, una remera donde puedan moverse bien porque hoy vamos a trabajar. ¿Te parece que ya nos movamos al centro del estudio? Si nos pueden acercar el material de Dennis, Marce, los chicos que están por allá. Lo vamos buscando, mirá. Vas a encontrar una pesita, Marce, unos elásticos. Y esa mochila, ¿verdad? No, la mochila no. ¿La mochila? Ok, listo. Lo vamos acercando todo por acá. Si no tengo estos materiales en casa, ¿lo puedo resolver? Lo importante es que si vamos a utilizar peso, hay un montón de cosas que representan carga, como puede ser una botella, puede ser una mochila con peso. Perfecto, me encantó. Ahí le recibimos a Marce. ¿Te cargas a tu hijo? Exactamente. Uy, cómo pesan los chicos. A ver, acá está la pesita y las bandas elásticas. Ya lo tenemos. Una de las cosas... ¿Cómo, Clarita? Uno de los ejercicios principales o clásicos, que son realmente los más importantes como patrón de movimiento, para ir aprendiendo, es la famosa sentadilla. Ok. ¿Cuál es el problema? No sé si el problema, pero hay gran variedad de sentadillas y muchos niveles de este tipo de ejercicio. O sea, porque podemos hacer una sentadilla y una persona que nunca ha hecho una bajada con deflexión de rodilla y cadera, le cueste incluso levantarse sin ningún tipo de carga. Bien. Entonces, y después por otro lado, distintas posiciones. Las piernas pueden hacer de que active mayor la zona del glúteo o que active con mayor foco la zona del cuádriceps. Perfecto. A pesar de que siempre activan ambos grupos musculares. O sea, una cadena completa. Bien. ¿Se puede hacer con bandita o se mantiene? Se puede hacer con bandita. Espectacular. Yo les voy a explicar cuáles son las diferencias de hacer de una manera o la otra. O sea, primero que nada, si se animan, la posición... La posición de las piernas, generalmente van a escuchar de que es ancho de cadera o ancho de hombros. Sí. Eso es relativo. O sea, es importante que sea una posición cómoda para bajar para la persona porque puede ser ancho de cadera y la persona te va a ir a separar un poco más para hacer una flexión profunda. Bien. Entonces, lo importante es que sea una posición cómoda con la punta de los pies levemente hacia afuera. Sí. Y lo importante es hacer una flexión de rodilla. Pero esta flexión de rodilla tiene que estar marcada primero por el movimiento de la cola hacia atrás para poder bajar bien y que las rodillas del cuerpo no se vayan para adelante. Claro, como que me estoy sentando porque hay muchos que se les viene la sentadilla como para adelante. Totalmente. Entonces, la idea es siempre, como idea general, es flexionar las rodillas, tirar el cuerpo hacia atrás y que el peso de los talones, el peso vaya hacia los talones. Perfecto. Y ahí buscar máxima profundidad. Se me ocurre que te pongas de costadito, como para que ellos vean cómo te tirás hacia atrás y que se hace el movimiento. La idea es que es ancho, posición cómoda para la persona, las manos pueden ir hacia adelante si no se anima hasta a ponérsela en la nuca y bajamos máxima profundidad. Ok. Impecable. Es decir, es necesario bajarlo muy profundo, bueno, también es relativo a la condición física de la persona. Perfecto. Sí, en condiciones buenas o de buena aptitud, la idea es trabajar siempre rangos completos, no parciales. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando bajamos profundo, activa bien el glúteo y no solamente activa el quadriceps. Perfecto. Si hacemos movimientos más cortos, solo es la activación de quadriceps. Bien, entonces lo sumamos a la rutina, vamos anotando. ¿Sentadillas, repeticiones, profesor? Sentadillas. La idea es para personas iniciales que traten de ejecutar, en vez de ponerle carga, mayor cantidad de repeticiones, no solo para generar carga con las repeticiones, sino también para que puedan ajustar los patrones de movimiento. Ok. O sea, meter más repeticiones tratando de ir ensayando el movimiento hasta que se vaya puliendo. Perfecto. ¿Más o menos cuánto para tener en cuenta? Aproximadamente entre 10 a 20 repeticiones. Dale. Con eso es una buena carga para personas. ¡Una! Para personas que no se animan y sobre todo que tienen la sensación de irse para atrás, tenemos la opción. Ay, a ver, dale, traemos la sillita. ¿Me siento? No, parado, mirando para allá. Sí. Y la idea es que simules una sentadilla obligándote a tocar con la cola del asiento. A ver. Silla y el banquito. Ahí. Porque se manda derecha. Porque uno de los principales problemas es que a las personas les da un poco de temor caerse hacia atrás. Entonces esto es una buena posibilidad de ir agarrando confianza. Ok. Y a medida que va agarrando confianza le decimos, vamos Luca más adelante. Y sacamos la silla. Y lo obligamos a ir con la cola más para atrás exagerado. Con cuidado. Hasta abajo. Hasta abajo. Más, ¿no? Atrás sin miedo. Ahí está. Ahí. Que no se levanten los talones. Ese es un error. Ahí estamos. ¿Los talones? Bajame de vuelta. A ver. Esto no puede pasar. Los talones no pueden dejar de ejercer presión sobre el suelo. La idea es que el cuerpo, exactamente, todo el peso del cuerpo a los talones. Esa es una sentadilla perfecta. Ok. Están entrenando, me imagino. Ahí va. ¿Ves qué fácil? Excelente. Con tacos te la debo. Ahí está, mirá. Ahora, ¿qué pasa? Me dicen, bueno, está bien, trabajamos cuádriceps profundo, trabajamos los glúteos. Me gustaría, porque quiero seguir trabajando un poco más el cuádriceps. Quiero que hagamos foco un poquito más ahí. Entonces, hay otras alternativas de sentadilla que es con las piernas mucho más juntas. Ay. Entonces, este formato de sentadilla, piernas juntas. Sí. Ahora sí, posición neutra, la altura de la cadera y máxima profundidad, tratando de buscar abajo. Está como más difícil, ¿o no? Exacto. Todo el peso del cuerpo y la presión va a ir hacia los cuádriceps. Es una muy buena alternativa para hacer foco en ese grupo en culo. Me encantó. Pero eso ya cuando tengamos la primera más estudiada. Siempre hay que arrancar silla, la progresión, pasamos a la sentadilla común. Y después podemos empezar a hacer estas alternativas. Bien, perfecto. Exactamente. ¿Qué otro ejercicio agregamos? Bien. Todo esto se puede hacer en casa, lo aclaramos, porque está buenísimo. Para las bandas, que siempre me lo preguntan, ponerlas para hacer una sentadilla a la altura de la rodilla, en esta posición, permite que tengamos que hacer fuerza hacia afuera cuando vamos bajando y que hay una contracción de los glúteos. Entonces, también podemos hacer foco en la zona del glúteo. Pero esto ya es como un accesorio. Si lo tengo buenísimo, suma, pero si no, no hay problema. No hay problema. Pero baja muchísimo. Perfecto. Después otro ejercicio bastante tradicional, con un montón de variantes de las estocadas. Son las estocadas. Que consisten en trabajar flexión de cadera y de rodilla con las piernas una adelantada con respecto a la otra. Sí. Ahí estamos. La bajada, generalmente, uno de los errores comunes es llevar la rodilla hacia adelante y que pase lo mismo que pasaba ahí recién con Lucas, lo voy a mostrar de costado, que es que se levante el talón. Ese sería un error frecuente. ¿El talón de adelante, perdón? Exacto. El talón de adelante. Este va a quedar siempre arriba. Perfecto. Este error no puede pasar. Es importante que siempre esté apoyado y que el cuerpo, el peso del cuerpo aprete la zona del talón. Bien. Y después, a partir de esto, hay varias alternativas. Personas que quieren trabajar con mayor foco el glúteo. Lo importante es generar pasos un poquito más largos, ¿ok? Incluso, porque siempre nos dicen, no, tenemos que estar derechito, ¿no? No pasa nada. Técnicamente, si inclinamos un poco el tronco hacia adelante, esta inclinación del tronco hacia adelante permite que nosotros hagamos una extensión de cadera al subir y haya contracción también del glúteo. Entonces, porque por ahí, esto se generan estas controversias, decir, no, porque si no vas derecho y no subís en el eje vertical, como hacemos tradicionalmente, está mal. Y no, o sea, no es que no está mal, es relativo, depende de lo que queremos hacer. Perfecto. Bárbaro. Bien. Estocadas, anotado en la lista, entonces. Estocadas, cuando le vamos a poner foco en glúteos. Che, vamos a terminar con el Jessica Sirio, nosotros. Olvídate, vamos a ir a diciembre. ¡Escable! ¡Escable! ¡Escable, olvidate! Y por otro lado, tenemos las estocadas donde podemos hacer foco, por ejemplo, en el quadriceps. Ay, a ver. Entonces, esa es otra alternativa. Decimos, bueno, no, pero tienen que estar los pies bien atrás. No, acá hay otra alternativa que es con el pie junto, la rodilla tiene que pegar a la altura del talón y una extensión completa al subir. ¿Vamos? Bien. Ahí vamos. Y ese es un ejercicio, el mismo ejercicio, una variante que permite que estimule distinto otros grupos musculares. ¿Qué pasa con la ejecución? Sí. O dice, bueno, pero Denny, no le quiero poner peso. Bueno, hay alternativas para incrementar la carga o modificar variables, que es, por ejemplo, la velocidad de ejecución. O sea, trabajarlo de forma lenta y controlada permite que el estímulo y que la tensión sea ideal para poder también generar ganancias. Mirá, así quedaría. Ah, esto yo. Mirá, por ejemplo, así va a quedar el Lucas con el entrenamiento de Denny. Haciendo asegurado, Denny. Si llego así, me pongo ya a hacer la estocada, sentadilla. Agarrate. Le falta un poco de piernas. Estilizar un poquito las piernas. Después lo hacemos, el año que viene. El año que viene. Vamos por año. Son muy buenos. Así que, bueno, eso es una de las variantes que podemos hacer para poder incrementar la carga a través del peso. Sí. La otra alternativa es utilizar la carga externa, que puede ser como decíamos recién, o con Tomar un bidón de agua acá. Un bidón de agua, una pesa. Alguna mochila con carga. Una mochila en la espalda. Algún peso mínimo o algo similar que podamos usar. Y una persona que recién comienza, volvemos a lo mismo. No vamos a empezar con una estocada. O sea, si hoy es tu primer día de entrenamiento, decidiste hoy ver el programa y querés hacer un ejercicio, te recomiendo de que empecemos con la sentadilla, sentándote. Bien. Y posterior, cuando vayamos avanzando, podemos pasar a estas alternativas. También es importante considerar si tenemos dolores de rodilla. Tal vez este ejercicio es un poquito más nocivo para la rodilla en personas que puedan tener algún tipo de patología. Perfecto. Perfecto. Qué bien explicado. Hay una foto de... Ah, Clarita, ahí estamos nosotros. Esa soy yo. Pero Clarita, con todo. Me encantó, chicos. Qué informado que está. Qué cortezuki de pelo que... Ahí está. Así llegamos a diciembre, ¿eh? Así llegamos. Así llegamos a diciembre. Le prometimos al profe que la próxima vez que nos visite, que seguramente va a ser la semana que viene o la otra, vamos a venir bien fitness. Sí. Nos vamos a poner calzas, top deportivos. Y ahí tendríamos que ya entrenar. Ya hay entrenamiento formal. Hacemos esta semana que viene de prueba, cada uno en su casa y ya venimos entrenados. El Team Minions firme, ¿ok? Hay que ir haciendo algunos ejercicios, tiene tiempo para practicar. Pero perfecto, en casa lo vamos a hacer. En 15 días. Perfecto. Sentadillas, estocadas, con peso, sin peso. Con cilla, sin cilla. Hasta ahora hemos trabajado solamente los cuádriceps y el glúteo. ¿Qué pasa con la cadena posterior? Vamos a un ejercicio súper tradicional. Dale. Que tal vez esté difícil de aprender, pero que es importante meterlo dentro de los programas y que las personas adquieran este patrón de movimiento. Que tiene que ver, no sé si lo han escuchado, con el peso muerto. Sí, claro. Peso muerto. Ay, que es difícil. Es difícil de aprender. Se está dejando de aprender. Sí, y bueno, justamente esos ejercicios están dentro de un programa de entrenamiento de una persona que recién inicia, pero con otros objetivos. O sea, una cosa es el objetivo rendimiento y otra es el objetivo técnico. Entonces, esos ejercicios se pueden incorporar dentro de la rutina, muy simples, para que la persona vaya ajustando patrones. Mientras tanto, ir trabajando con otras opciones, otras alternativas, más simple. Pero mientras tanto, ir aprendiendo estos patrones de movimiento. Perfecto. El peso muerto es prácticamente una flexión de cadera y lo que vamos a hacer es inclinar el pecho hacia adelante. Lo importante es tener la espalda y las lumbares siempre bien contraídas y derechas. La cola siempre tira el peso hacia atrás y el peso hacia los talones. Y vamos a bajar aproximadamente hasta dónde, dependiendo de la persona, pero aproximadamente paralelo al suelo. Con las rodillas semiflexionadas. Semi-flexionadas. Perfecto. O estiradas, dependiendo de lo que queremos hacer o qué foco queremos hacer. Porque estirar las rodillas genera mayor estiramiento del esquio tibial y del posterior y también genera tensión que puede favorecer. Pero ¿qué puede pasar? Personas que tienen acortamiento tiendan a hacer este movimiento y se encorve la espalda. Es el movimiento típico o error común que necesitamos pulir cuando empezamos a trabajar. La espalda tiene que estar bien derechita y flexionar las rodillas permite que la persona pueda bajar más como hacia abajo. Impecable. Perfecto. ¿Es necesario peso? Se puede hacer en varias alternativas. Se puede hacer sin peso y trabajarlo solamente una pierna. De la misma manera. Lo importante acá es que también hay que sostener el equilibrio. Y para las personas que les cuesta el equilibrio hay una alternativa que se llama V-Stand. Que es hacer un peso muerto con una pequeña ayuda de la pierna para mantener la estabilidad. Y se trabaja de la misma manera, ya sea con carga o sin carga. Se baja a una pierna, entonces en este formato te permite levantar menos carga y tener un estímulo eficiente para el posterior. Perfecto. Entonces hoy ya dejamos anotado. Ejercicios para piernas y glúteos y en la próxima clase ¿qué vamos a ver? ¿Ya lo podemos ir adelantando? Sí, podemos ir adelantando. Cosas que me piden mucho es, bueno, como decía, hoy piernas y glúteos y la zona media, que bueno, es una... Los abdominales. Exactamente. Que si bien tiene algunas consideraciones, porque por ahí pensamos que definirnos, definir la zona media. Primero que es importante entender que es una cuestión funcional trabajar la zona media y el core no tiene que ver solamente con el abdomen, sino con un montón de estructuras. Ok. Y por otro lado que muchas veces relacionamos con ver un abdomen definido o estético con hacer un montón de abdominales. Y en realidad hacer abdominales, no solamente hacer crunch, hay un montón de goces. En realidad el término es decir, bueno, vamos a trabajar zona media del core, en donde van a haber muchos grupos musculares involucrados y que obviamente van a tener beneficios a nivel estético, pero lo más importante es a nivel funcional. Me encantó. Lo aclaro porque siempre la gente me pide los abdominales solamente para marcarlos. Y ahí hay un tema que también tiene que ver con la alimentación. Perfecto. Todo tiene que ver con todo. Totalmente. Denise, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Próxima clase nos venimos bien de gym. Sí, yo ven y lo hacemos, sí. ¿Estás preparado para darlo todo? Te comprometo para el próximo miércoles. Me encantó. Compromiso asumido, ¿eh? Nos vamos a ir preparando. Gracias, Denise. Muchísimas gracias.